¡Mamá! 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 ¡Mim! Bienvenida, estamos aquí de regreso y el día de hoy les traigo el tag del miedo lo vi en el canal de Raisa y en el canal de Rarf TV creo que así se dice el canal Rarf TV bueno, les dejo los links a sus canales aquí abajo del video y a pesar de que es un tag que Raisa lo hizo en Halloween aunque Rarf lo hizo después Pues yo quise hacerlo porque dije, bueno, no importa que ya no sea Halloween Me dieron antes de hacerlo y pues sí, decidí hacerlo Y dije, ok, lo voy a hacer y ya Y como son 15 preguntas, vamos a empezar de una vez para que no quede tan largo el video Bueno, la primera pregunta es ¿Cuál es tu película de terror favorita? Realmente yo no tengo películas de terror favorita porque yo soy una miedosa Entonces a mí todo me da miedo, literal Freddy Krueger me da miedo Pero podría decir, lo voy a cambiar a programa favorito de terror Programa favorito de terror era Le temes a la oscuridad y escalofríos A pesar de que me daba mucho miedo cuando era el episodio del muñeco este Puppetine, del muñeco diabólico que daban en escalofríos Me daba mucho miedo Pero era un programa que yo podía ver Y el otro de cuentos en la cripta Pero la versión en caricatura Realmente si veía el de personas me daba mucho miedo El monstruo que contaba las historias ¿Cuál ha sido tu peor pesadilla? Realmente no me acuerdo mucho de las pesadillas Pero una que tengo así es que yo le tengo mucho miedo a Chucky Bueno, le tenía mucho miedo a Chucky porque fue uno de mis primeros temores Y cuando yo era niña tenía un muñeco así parecido a Chucky Que me veía entonces yo todas las noches soñaba que me... Y todo eso estilo Chucky Entonces como que sí ¿Crees en los fantasmas? Sí, sí creo en los fantasmas No me gusta mucho pensar en ello Pero sí, sí creo ¿A qué le temes? Pues le temo a... Le temo a la oscuridad O más que nada cuando estoy sola en mi casa Yo no puedo bajar a la cocina Sin prender todas las luces del piso de arriba Y a fuerza tengo que subir corriendo cuando voy Subiendo de la cocina Porque siempre tengo el presentimiento de que alguien va atrás mío Entonces como que sí me da mucho miedo eso ¿Crees en lo sobrenatural? No sé muy bien a qué se refería Pero sí, yo creo que sí Yo sí creo en lo sobrenatural ¿Ha sido tu peor trauma con una película de terror? Creo que Chucky Lo siento No Fue... Fue mi peor trauma con una película de terror Creo que fue Freddy Krueger Porque ven que está la cancioncita de uno, dos Freddy ya viene y así Entonces yo cuando dormía Tenía las... Tenía la costumbre de contar Antes de quedar para quedarme dormida Entonces cuando vi esa película Lo primero que pensaba cuando empezaba a contar Era la canción Entonces yo creo que sí Ese es mi peor trauma De toda la vida ¿Qué leyenda urbana te ha dado más miedo? Ahorita no me acuerdo de muchas Pero yo creo que la de la llorona Es la que más miedo me da Porque yo no la sabía completa Hasta que ya me la contaron Ya toda Entonces sí me da mucho miedo esa parte Hay otra Que es de aquí de Veracruz Que es la calle de 5 de mayo Que no me acuerdo bien Donde aparece una sombra de una persona horcada Y creo que si ves esa sombra Es que te vas a morir o algo así Entonces me da mucho miedo Porque cuando leí que era la calle No sé qué Y yo así de... Miedo total ¿Prefieres vampiros o prefieres hombres lobos? Yo prefiero los vampiros all the way No sé Los hombres lobos me gustan Porque me encantan los lobos Pero no Yo creo que preferiría ser vampiro Que hombre lobo ¿Entrarías a una casa embrujada? No Yo realmente le tengo mucho respeto A todas esas cosas Me da mucho miedo Incluso aquí en Veracruz Por mi casa Hay una casa Que le dice la casa del diablo Que era de un narcotraficante O algo así Y entonces Todo el mundo va Porque dicen que pasan muchas cosas Extranas ahí Porque dicen muchas cosas De que el... Del señor este Que torturaba ahí a la gente Y no sé Y me da miedito pensar en esa casa Entonces Yo realmente Casas de miedo No Una vez has tenido una experiencia paranormal Acabo de tener una hace dos días En la cual Yo estaba solita en la casa Y Estaba cerrada La parte de arriba De la puerta Para entrar a mi casa Y eso significa Que la última de salir Fue la muchacha que limpia Porque cuando mi mamá se va Cierra la de abajo también Entonces yo dije Ah bueno Pues mi mamá salió Mi mamá salió antes Y entonces Cuando yo iba subiendo las escaleras De pronto escuché ruidos Y la tele del cuarto De mi mamá Estaban prendidas Y entonces yo estaba así de No No va a ser que la haya dejado prendida Y no sé qué Entonces me espanté horrible Prendí todas las luces de mi cuarto Y me encerré en mi cuarto Aunque Yo Aunque yo quiero creer Que fue mi perrita Que subiéndose a su cama De mi mamá Se puso encima Del Del control de la televisión Y que por eso Es que se prendió la tele No le voy a buscar más explicación ¿Cuál fue tu primer miedo? Mi primer miedo Yo creo que fue Chucky Y Tiburón No sé Porque realmente yo Al mar le tengo mis respetos Y después de haber visto Tiburón Desde muy pequeña lo vi Ya no me quise meter tanto Al mar Porque a mí me encantaba Aunque me encanta Todas menos cuando entro al mar Voy con mucha cautela Pero me gusta mucho Todo lo que es el agua Y sí Tiburón creo que fue Uno de mis peores traumas Porque aparte Mis papás Cuando me llevaron a Disney Y a Universal Nos llevaron El juego del tiburón Y A mí me tocó En la parte del medio Justo donde sale el tiburón Así Al medio Entonces ¿Qué esperaban? Me quedé traumada también Por vida Por eso Catorce ¿Tienes alguna fobia? No sé Si tengo fobia Creo que las cucarachas Creo que podría decir Porque vuelan O sea Malditas cucarachas Las matas O cuando vas todo Así valiente Tú a matarla De pronto sale que vuela La maldita Entonces Yo Ay Le tengo una fobia A las cucarachas ¿Fueras un asesino En una película de terror ¿Cómo matarías a tus víctimas? Yo no sé Si podría ser un asesino Porque No me gusta la sangre Todas esas películas sangrientas No podría Hacerlo Entonces Igual Sería como que una Asesina muy mediocre De que mataría con pistola Y De que se mueran de una vez Porque No Yo no podría Y me acabo de dar cuenta Que me salte dos preguntas Así que las voy a decir ahorita Así que perdonen Que no va en el orden Que Raíz y Raúl lo hicieron Así que perdón Pero bueno Y esas son ¿Crees en la mala suerte? Sí Sí creo en la mala suerte Pero No sé Yo creo que uno también se busca Tener suerte en la vida Y mala suerte Y la otra que me salte fue ¿Te gustan los Creepypasta? ¿Cuál es tu favorito? He leído bien poquito Creepypasta Pero creo que el que más me ha sacado de onda Es el de Supercampeones De Oliver Que según todo fue un sueño Y el de Rugrats Que dicen que todo Se lo imaginó Angélica Porque estaba media traumada Entonces Ese fue el que más me sacó de onda Y pues sí Esas fueron todas las preguntas De esta Espero que Les haya gustado Y no sé si tenía que dar miedo Esto Pero bueno Este es el tag Me divertí mucho Pensando en mis Fobias Y mis miedos de niña Pero espero no poder Espero poder dormir en la noche Sin recordarme de eso Pero bueno Sí Espero que en los comentarios Me digan Ustedes Algunas De las Respuestas A este tag No todas Si quieren Solo alguna Me pueden decir Cuál era su mayor miedo Si Chucky Jason Jason me da miedo No sé por qué Siempre tengo como que el pavor De que pueda aparecer Y así Todo lo que me quieran dejar Ya saben que les dejo Mi Facebook Mi Twitter Mi Goodrich Mi blog Mi Instagram Mi Tumblr Mi Vine En el tururúo aquí abajo Y que estás imaginando con los libros Yo soy Adriana Y nos vemos pronto Bye The End The End The End ¡Gracias!